La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga A ver que me voy dos días, como cualquier fin de semana que desaparezco Ay, es mucho tiempo Sin reboot Que juego al reboot Vaya timing de mierda tronco Hay uno que se va comiendo un cepo en Hay uno en ventanillas Ese lo puedo aguantar aquí desde arriba Vimo que se comiera un cepo en baño casi seguro Inform Torreder, que asco Eh, mainsters, mainsters circulares One spiral, Brava is on spiral Está bajando He's going down spiral for you Solis Está bien Y el ostros Está un poco lejos De side Como le maten a A mute Spiral, Spiral Rompio la camp de Spiral Está yendo a Spiral Despacito Top spiral, bro He's not watching you He's fighting with mute On your left Esta left Esta hard left Los cascos, bro Claro, y no es el bro que rompe el drone, tío Si no lo están mirando Uno evita, se la hace Yo creo que sí, venga, confiemos Están los dos ahí En B Uno baño Baño, pasillito Lo has oído Lo subieron en Bolonia Pero por el resto Por la cosa ¿Has visto el otro tipo de esto que hace? ¿Ves aquí porque esto está oscuro? ¿El qué? Lo que hacen es que se esconde a la gente aquí porque esto está oscuro y nadie lo ve La esquina está en la espiral Pero hay un drone en... Está tan oscura que no se vea la gente Bueno, creo que la han arreglado un poco Pero... Igual la han puesto más luz Sí, la han puesto un poco más luz Pero antes igualmente no se oía nadie ¿Vas a entrar o no, Guiri? Te estoy esperando Venga Muy bien, has metido un drone Ahora ha entrado Muerto uno Me ha visto No, no me ha visto Tanto droneo para morir así Tanto droneo para morir así ¿Ya? Tanto droneo para morir así Es que es tan frustrante VX es súper frustrante morir así Tanto droneo para morir así Tanto droneo para morir así Si, la caja está baja debido a Tanto droneado para morir así Hay dosном, dos en el mail La doca y la Ivana One visa One main, doca y la Ivana One visa Sí, están en ventanillas ¿Se acuerdan? Tanto droneo para morir Si, ventanillas, llamando a la Doca, vale, acaba de llamar desde ahí. Y la Ivana también está ahí, la Doca está muy baja de ahí. Me gusta el Happy Dundee. Bajo debería de estar, ¿no? Creo que por atrás viene un porredador. Ya han sacado cámaras. Vale, uno fuera. La rama está por... Tengo defuser, ¿vale? La rama está por fin 4, por exposición. Trampilla. No la veo. Joder, está justo debajo de tu vida. Hija de puta, con suerte. En pin 4, tal vez. Tengo cámara de espiral. La rama sigue jugando vertical. Por lo que ha tenido el segundo. Que me lo goce. Se me fue la cuenca. Joder, tío. Como corre, hermano. Una Ducati. Antes de ir al cuarto hotel de la Susodich, ha dicho, revisa si lleva escopeta entre las piernas. Ya que podéis dar de premio doble los dos sentidos. Bueno, 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 sí. Está mal hecho, tío. Eh... En Italia. ¿Pero qué es esto? ¿Tailandia ahora o qué? No la llana. Se la pueden dar. Vamos a Serrano. ¿Alguien puede...? No, ha dejado de... Sí, alguien puede Serrano. Pero no lo haga nada. Tienes que ver. Tienes que ver que fuera ese sitio. En el mismo libro de una nueva 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 nueva. ¡Se va a ser! Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver en busca. Pero no aparece el tiempo. Llega, vale. Pues no. Para cuando me huele en Medellín, ya estuve en Medellín. Qué cabrones, digo, ¿dónde está el mute pa...? Ya estuve en Medellín, en el... ¿Cómo lo llamaban ahí? El... 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 el funicular era ahí. Es que joder, ¿cómo esa mierda lo llaman diferente en cada país? ¿Qué pasa? Trava is in the roof. ¿Otro? Información en Ying. No hay idea. Quiero que hice cogolla 2.0. On the roof. Trappling? ¿Maybe windows? Mi window, maybe, you can run out. Techi-vutai-ga-hito-i-noc-te-is. ¿Como ha tirado las candelas? No, ha tirado una candela, la han matado y ha explotado la candela. Ah, vale, es el Rappel, vale, vale. Ah... la he cargado. Está aquí, en Rappel, ¿no? Es que yo creo que está en esa ventana. Quizás John Rappel. No. Está bajo de espiral, eh. No, aquí no hay nadie, David. He saltado. Misión se ha ido. Foda. One shot hit por sub. Ahí te noto. El Apellito por sub. La amarilla es limpio, eh. Bueno, en sala pequeña hay uno. Ahí uno hay en la sala pequeña de mani Que te pare Habría que intentar matar pero vamos Me tomaría eso . . . . . . . . . Tienes flasas, tío. Tienes flasas. Tienes flasas. Ay, mierda, ahí va el team. Me voy a morir en tres, dos. Ah, hay pulse también. Pulse es below, pulse es below. Nice. Tienes lo que me he salvado, chaval. Hola, en cristiano, guiri. Amarillas. Ahí ya lo vi yo, lo vi yo. Vaya, me he pinchado. Me voy a dar una sub por aquí, eh. Cuartito. No, no. La he buscado, eh. La he buscado, eh. Hombre de palabra, eh. Iba a meterme un segundo tap. Digo, a ver si le meto la banque otro. Pero... Ex, mi rey. Tanto esperar, ¿para qué? Yo voy a dejar drone también. Lo he apagado. Voy a dejar drone aquí en amarillas. Tienes uno en la habitación esa, Fuet. El bandit, en pin 4. El bandit. Sí, está ahí en pin 4 arriba. Está en piano. Y en piano o bandit. Te lo droneo fuerte. ¿Puedes entrar? No está, no está ahí. No está en piano, no está en el cuarto de la hatch. Puede que rote pa' piano pa' la izquierda, eh. Cura a la izquierda. No lo veo ya más, eh. Sí, intenta ver si por aquí, eh. Yo estoy aquí abajo, eh. Está conmigo. Sigue en piano. Lo droneo. ¿Quieres una cegadora? Es que mata igual van. Está aquí, vale, tumbao. Me voy a poner nervioso. ¿Quieres cegadora o algo? Haciendo presión, eh. Está aquí. Sí, sí, está pineando. Se cierra hace 4. Mira. Cuérdate, cuérdate. Oh, con la última bala, chaval. Vuelta a bridgear. Llego pa'l cabecito. Vamos a fucear el pilar. Importante el fuce es siempre poner donde quieras fucearlo. Si yo, por ejemplo, quiero fucear detrás del coche, tengo que fucear así. Para que la primera carga salga hacia la derecha. Pequeños truquitos. Ahí está, ¿ves? Pequeños truquitos. Hay que saber cómo fucear bien. Tengo camarillas y la mira está en pilar. Se ha metido. Es en pilar, en pilar. El otro está detrás de la mira. Ahí está en pilar. Se ha metido. Está en pilar, el esloco. Cuidao, fué. Ah, recemos. Y yo estamos enfrentando a la gato, esturita Te vengaré David, te vengaré Merda Joder, me impacta Ten cuidado que igual te hace run out fuerte El dock Hostia, voy alto de pinga Y yo estoy viendo con la sombrita Hay uno al lado de amarillas Yo os espero cuando me digáis Oh, mierda, le he fallao Al dock El dock esta arriba El dock y son top Vamos Vamos Es que por ahí A mi me parece muy difícil meterse por ahí Porque es que son demasiados ángulos Tienes que vigilar Pues ya lo dices Eh, inside, inside Ash, vas a ir a la gato Aguantate por que la... Ash está rotando, está jugando el defusión Si puedes Ah Vale, esta contigo ya Como se logra colar, no entiendo Joder, le fallo el dog Ah, push, push You're right, you're right En bathroom Maybe outside Si hubiese matado ese dog, tío Porque no ha puseado O sea, le ha holdeado Valkan, valkan enfrente de ti, valkan en donde te mataste el dog En la cima de la bomba En la cima de la bomba Default, default, default ¿Es buena la ropa de Zara? Sin más Hay uno a la derecha Vamos a hacer rappels Justo No, se ha movido, se va Ay, le maté, se va ¿Le está tickeando? Vale, está tickeando Cogot, cogot No le veo A ver, voy a tirar un senso Voy a dronear Me rompe el drone, tengo que seguir por aquí Puede que aquí a mí Vale, sería esa, ¿no? No sé, drone a C, que yo creo que hay otro No sé No, qué coño, voy a llamar Y esas cámaras nos van a dar Muerto el... Joder, la escopeta Hackeo ¿Tienes abierto eso? A ver, hackeo I'm taking balcamps Doc está en pin 4 A ver Doc pin 2 se ha metido en 4 Small room, Doc, on pin 2 He's open, ¿no? Backdown, hackeo No, no le he dado ¿Qué? Hay uno, eh, un backster Un backster Un backster Un backster Un backster Pinelo, pinelo ¿Tienes tracheado? ¿Tienes tracheado con las abejitas? Bueno, planta, planta No, pero se te ha cubierto, hermano Joder A ver, las camps Bitch, bitch c finans Yeah, la ruptura No le voy a usar... No le voy a usar, solo planta Y te dije No le voy a escuchar He no escuchándote He's going to pilar Rotate a través de pilar Main Nice bro Soro llamas pilar? Ehhhh, es que hay unos pilares ahí No sé Si, main también Pero es que me incóndo, me incóndo a ser abajo Ahora me incóndo, hijo de guapo Estaba para Youtube Sí, por... Bueno, Pachi, ha sido un placer conocerte Por administración, ¿eh? No puse a única esta vez Ah, sí, sí, va uno para allá Hay no rapeando en administración Allí está en... Uy, mucho rumer Voy para arriba Cabrones Que sé que tengo aquí uno a la derecha Allí hay que tener cuidado Después de acordaros De que podéis disparar a las candelas Vosotros las tiras sin cargas Vale, bridge en única No han ido I have bridge in yellow Primero va a salir el drone No he leído el puesta No he leído el puesta No he leído el puesta Cuidado que si os morís, os trepa tres Recuerda doblar la pizza para comer porción Joder, pues le fallaba la Jhin ya Jhin o en Yellow Stars ¿En Yellow? Sí, va para... Bueno, irá para Yellow, está en piano Last time en piano Sí, en Yellow Yellow Stars, top of red Jhin, Jhin, Yellow, Yellow El Drone, no sé si te ha visto Lo he engañao Ahí, la Jhin Lo he engañao, les he engañao como... GG GG, guys Que bueno Para el play That angle Es duro, eh Como suena Es que a mí por eso no me gusta pusear Yellow Porque tienes que mirar ese ángulo Tienes que mirar que hace la parte de este Desde el pasillo Corte Cl irritado Que lo he engañando Y Que se peoples